Ahora en San Pedro Sula los expertos en descanso tenemos un nuevo lugar para recibirte. Tenemos las mejores marcas para garantizar tu descanso perfecto. Te esperamos en nuestra nueva tienda. Avenida Circunvalación, Plaza Abela, frente a supermercados Los Andes. Silip Caleri, somos expertos en descanso. Silip Caleri, somos expertos en descanso.